JUBILADOS DE LA MÍNIMA Manas noticias del aguinaldo La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, anunció que los jubilados argentinos recibirán el medio aguinaldo correspondiente en junio, junto con un incremento del 8,8% en sus saberes. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Esta noticia trae un alivio económico para los adultos mayores, quienes verán reflejado este aumento en sus cuentas bancarias, sumando un total de 206.874 pesos, para aquellos que perciben la jubilación mínima. Además, se añadirá el medio aguinaldo, que en estos casos será de 103.437 pesos. En ese contexto, el vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó el bono a jubilados en junio, y posteriormente también se confirmó el monto, que permanece igual desde hace meses, sin ningún tipo de actualización frente a la inflación, por lo que será de 70.000 pesos. La mala noticia es que los bonos estarán excluidos del cálculo del aguinaldo para los jubilados. Esta decisión ha generado descontento entre los jubilados, quienes esperaban que el monto del bono incrementara su aguinaldo. La política se mantendrá sin cambios, independientemente del monto del bono que se decida otorgar. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias. 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 Gracias.